Como ya me conocen muchos, yo soy psicóloga y estoy trabajando con una chica de Esperanza que se llama Liz Vélez. Ella es bioquímica, pero se especializó en todo lo que tiene que ver con educación consciente. Así que, bueno, ella nos va a aportar un montón de todo lo que tiene que ver con crianza, de cómo hacer para comunicarnos mejor con nuestros hijos, poner límites, entonces, nada, hacer todo desde el amor, desde generar seguridad, confianza. Así que, bueno, los talleres, la idea de hacer los círculos gestantes, tiene que ver más que nada con esto de compartir en círculo experiencias, lo que sentimos, lo que nos pasa, las ideas, por ahí las estructuras que cada uno tiene, de qué es ser mamá, de qué es ser papá, empezar a sacar todo eso y ver de formar cosas nuevas, digamos, entre todos, brindar información nosotras y entre todos empezar a armar ideas nuevas de lo que es ser madre, lo que es ser padre, compartirlo, y bueno, y eso, básicamente, tiene que ver con eso. Y emerge un, digamos, un término que por ahí a lo mejor vamos a tener que aprender a implementarlo más en nuestro vocabulario, que es la mapaternidad. ¿Y qué significado tiene esta palabra hoy por hoy? Sí, la idea de ya dejar de decir maternidad es poder incluir también a los papás, porque bueno, como todos sabemos antes, en los años anteriores, no hace mucho, los padres por ahí estaban bastante desvinculados a la educación de los hijos, era como, bueno, el papá iba, trabajaba, volvía, y la que se dedicaba a los niños era la mamá, entonces, y la que tenía el embarazo, llevaba al bebé nueve meses, era la mamá, y el papá era como más aislado, digamos, como que no se involucraba mucho. Hoy en día eso cambió, entonces los papás están más involucrados, van, acompañan a la mamá, van a la geografía, al ginecólogo, ellos están más interesados, y están aprendiendo también a ser papás, porque como esto antes no pasaba, entonces ahora también los varones están aprendiendo a cómo compartir todo eso, entonces decidimos esto, empezar a hablar de más paternidad, de incluir a los dos, no solo a la mamá, sino también a esto del papá, porque es más, muchas veces, por ejemplo, hacemos baby shower, y en los baby shower no entra el papá, es solo entre mujeres, y los papás quedan afuera, y más de uno por ahí queda como ofendido, porque el hijo también es de ellos, entonces el poder incluirlos también en los círculos, en un montón de cosas, y que ellos también puedan empezar a aprender, porque muchas veces nosotras nos, como que nos acaparamos todo esto de la maternidad, y no les damos tampoco mucho el lugar, como que si nosotras supiéramos todo, y ellos no, pero bueno, también ellos, el poder aprender juntos, el darles ese lugar también a los papás. Claro, se derriba un poco esta cuestión de que el hombre o el papá ayuda a la mamá, sino que es parte de, ¿no? Exactamente, sí, es parte, tal cual, somos partes juntos, digamos, el poder compartir, porque este hijo es 50 y 50, digamos, entonces el poder compartir todo, todo, esa es la idea. Y Evangelina, en esta sociedad que todavía, bueno, sobre todo en algunos lugares, prevalece el machismo, esta cuestión de que el papá se sienta parte, ¿tiene que ver con eso también? ¿O hay hombres que prefieren decir, bueno, no, yo sigo con esta idea de que todo lo haga mi mujer? ¿Es complicado cambiar un poco las estructuras? Sí, por eso yo te decía antes que la idea de juntarnos y empezar a romper estructuras, empezar a pensar juntos qué es lo que yo creo de ser madre o de ser padre, cuáles son, no sé, las expectativas, lo que yo creo que tengo como deber, qué cosas puedo hacer, qué no, empezar a desestructurar todo eso, porque sí, venimos de una sociedad machista donde, y no, pero yo, cambiar pañales, no, 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 yo, hacer upa mucho tiempo al bebé, no, eso es de mi mujer, bañar al bebé es como, no, me da miedo, lo hace ella, o lo visto mal, entonces hay un montón de cosas que, digamos, venían de todo lo que tiene que ver con el machismo y hay una estructura en la cabeza que es difícil muchas veces de cambiar, pero que no es imposible, digamos, cuando uno quiere cambiarlo, tiene ganas de hacer algo. ¿Y cuáles son las dinámicas de los círculos? Porque bueno, a lo mejor quienes nunca fueron, a lo mejor a veces son un poco reticentes por desconocimiento, ¿qué se hace cuando uno se encuentra? Nosotras lo diseñamos para hacerlo, bueno, sentados en el piso, digamos, lo más descontracturadamente posible, nos encontramos en pareja, si lo desean o no, como lo desee cada pareja, digamos, la idea es que vengan los dos, y bueno, ahí es charla, básicamente es que podamos charlar entre todos, ver qué siente cada uno, qué nos pasa, de a poco, porque a veces por ahí en los primeros encuentros les cuesta empezar a hablar, a sacar cosas de adentro, pero cuando empezamos a hablar nos damos cuenta que a todos nos pasa más o menos lo mismo, y que no soy un bicho raro, y que bueno, por eso nosotros le pusimos la hermosura y el caos a los talleres, porque pasa esto, vamos, más ya que es divino el bebé o tener un hijo, desperta un montón de cosas amorosas, también despierta cuestiones internas de la propia infancia, o de mis propios padres, o cuestiones ahí a veces de que los chicos no llevan al límite, y por ahí esta cosa de, bueno, me dicen que no voy a dormir más de noche, entonces tiene todo ese caos también, bueno, y el empezar a ver que compartimos esos sentimientos hace que no me sienta un bicho raro también, entonces por eso está bueno que podamos abrir, entrar en confianza, que es un lugar de que brindamos seguridad al hablar, que las cosas que vayamos a hablar acá quedan solo acá, y bueno, esa es más o menos la dinámica, y bueno, después nosotras brindar información, y ahí vamos construyendo juntos todo lo que vaya saliendo, digamos, tenemos temas, hay un temario que armamos, pero bueno, la idea es ir al ritmo, o por ahí las cosas que se vayan presentando también. Exacto, a pesar de internet, a pesar de que muchas personas, digamos, se introducen en ese mundo, y buscan respuestas, qué desinformados que estamos los padres, ¿no? Sí, pero creo que tiene que ver con que muchas veces no nos ponemos a ver qué nos pasa, digamos, buscamos información, pero no nos ponemos a ver para adentro, a cada uno, qué nos pasa con la maternidad o la paternidad, ¿viste? qué cosas nos trae, los hijos siempre nos están enseñando cosas, pero tenemos que estar dispuestos a querer aprenderlo, y a querer vernos y mirarnos a nosotros, porque a veces, bueno, quiero que mi hijo cambie esto, pero cuando te das cuenta, en realidad lo estás haciendo vos, y si vos como adulto no lo cambiás, y tu hijo quizás tampoco, porque los chicos aprenden desde el ejemplo, más que lo que vayas a decir. Exacto, exactamente, bueno, ojalá las generaciones que vengan, puedan, digamos, incluir todos estos conceptos, esa palabra tan linda que es ma paternidad, que suena, digamos, linda, y tiene un contenido mucho más lindo también, así que, ojalá, bueno, se pueda transmitir de generación en generación esto, ¿no? Evangelina, y contanos, para finalizar, bueno, ¿cuándo arrancan estos talleres, y cómo se, dónde se van a realizar? Los talleres no tienen ni principio ni fin, digamos, son seis talleres que se van repitiendo a lo largo del año, digamos, vos te podés sumar cuando vos quieras, y lo necesites, y resuenes con eso, la idea es que sean papás que están gestando, o que ya tuvieron a su bebé hasta más o menos seis meses, un año, que nos podamos juntar, y se van, son cíclicos, digamos, nosotros los vamos haciendo, y vuelven a empezar, y así, entonces vos cuando resuenes, o tengas ganas, o los sientas, nos llamás, te comunicas con nosotras, y te enganchás, digamos, esa es la idea de los círculos, son cada 15 días, y bueno, y vamos rotando los temas, así que, se comunican, y lo organizamos, digamos, y vamos organizándolo. y vamos a ver, y vamos a ver, y vamos a ver, Gracias.